Muchas gracias, muchas gracias compañeros en los estudios, televidentes de HCH, Televisión Digital. Continuamos en este monitoreo aquí en el municipio de La Lima, viendo cómo ha quedado, realmente observando cómo ha quedado el municipio limeño. Como pueden ver ustedes compañeros en los estudios, esta es la entrada, la entrada al municipio limeño aquí al boulevard. Ha quedado pues, este es un pueblo fantasma prácticamente, no vemos gente, muy poca la gente. Y los que están es porque viven en casas de dos plantas y lograron pues sobrevivir aquí, lograron porque por lo menos en la parte alta no se inundaron. Mire un pueblo fantasma, el pueblo, el municipio de La Lima, el municipio número 12, porque la situación es bastante difícil. Municipio número 12, el departamento de Cortés, que tendrá que levantarse, una situación difícil. Uno de los vecinos, usted no logró irse de acá. Hola. Bueno, buenos días. ¿Cómo se fue de aquí? La verdad que no, neto, no nos fuimos porque teníamos... La casa es de dos plantas. La casa es de dos plantas y gracias a Dios, pues aquí no llenó mucho más y... Ahora, veo que de aquí tampoco nos metió. No, aquí no nos metió el agua, gracias a Dios, ¿verdad? La Lima está destruida. Es un desastre, es un desastre, es una ciudad fantasma y realmente que... Ustedes pueden ver basuras por todos lados, ¿verdad? Y es un desastre. Sí. Bueno, aquí hay que luchar ahora, hay que levantarnos, ¿verdad? Claro que sí, ¿no? Pues siempre tenemos que tener la fuerza. Gracias a Dios, pues nos presta vida, ¿verdad? Y los trabajos que tenemos, pues hay que seguir adelante, no darnos por vencidos. Gracias. Suerte, ¿verdad? Muchas gracias, neto. Gracias. Vamos a hablar acá, niños. Vamos a hacer periodismo activo, demostrativo. Acá hay un grupo de señoras que están acá en el pueblo fantasma, ciudad fantasma en este momento. Municipio limeño, municipio número 12 del departamento de Cortés, fue el último que fue creado como municipio en el departamento de Cortés. Su primer alcalde de la Lima fue Fernando Chin Navarro. Fernando Chin Navarro, del Partido Liberal, ya fallecido. Don Fernando Chin Navarro fue el primer alcalde que tuvo la Lima como municipio. Un grupo de damas que están acá, la están pasando difícil. No creo que, no les puedo decir ni buenos días porque no creo que sean buenos días para ustedes. Señora, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Situación difícil que han vivido aquí en la Lima? Sí. ¿Se inundó su casa? Sí. ¿Dónde vive usted? Más abajo de acá. ¿Está llena totalmente? Sí. ¿Pero no se salió, se quedó aquí? Sí, aquí nos quedamos. Ah, ¿le enviaron aquí a Silo en la segunda planta? Sí. ¿Esa es una vivienda esa, va? Sí. Bueno, ahí no hubo problema, ¿verdad? Hay de dos plantas, dos plantas más a la terraza. Sí. Sí, no, aquí solo pasó el agua nada más. Sí, ¿verdad? Qué difícil la situación. Sí. Bueno, hablo con otra señora. Aquí mire este grupo de damas que, obviamente, señora, ¿su casa se le llenó? Sí, nosotros vivimos en la colonia de Filadelfia. ¿Filadelfia? ¿Le están dando posada acá? Aquí, sí, porque es familiar ella de nosotros. ¿Qué colonia y aquí dónde estamos? Flores. Colonia Las Flores. Bueno, ¿usted su casa no se inundó? No, gracias a Dios que no. ¿Dónde vive usted? Yo aquí vivo. Ah, ¿usted es la dueña de esta majestuosa residencia de dos plantas? Sí, sí. ¿A cuántas familias le ha dado posada? Como a 22. ¿22 personas tiene ahí? Sí. Por la solidaridad, ¿verdad? Sí. ¿Amigos todos? Ah, amigos. ¿Vecinos? Vecinos y familia también. ¿Esperan ayuda de las autoridades? Pues, si vinieran a dar, pues, bienvenida sea, pero si no, pues, ni modo. ¿Qué se va a hacer? ¿Agradecidas con Dios porque hasta aquí no llegó? Hasta aquí no llegó el agua, ¿verdad? Pero está la Lima está como es un pueblo fantasma en este momento, ¿verdad? Es difícil lo que es un ambiente bastante tétrico que se vive aquí, obviamente, con lo que han vivido. Sí, la vez pasada sí se llenó casi así para que se desentraba adentro. Entonces, nosotros recogimos todo y lo subimos porque no sabíamos qué iba a pasar, ¿verdad? Sí. ¿Usted perdió todo también? Bueno, vamos a empezar con HCH, agradecemos mucho. HCH. La comunicación que ha ingresado al municipio de La Lima es HCH y ustedes pueden observar. Ya hicimos un recorrido, entramos aquí, compañeros, en los estudios, entramos hasta la parte donde, casi hasta Lima Nueva, Lima Vieja. Pues, hemos hecho un recorrido casi toda la parte urbana del municipio limeño. Hay otros lugares que no hemos ido porque ahí aún todavía no ha bajado el agua. Con el niño en cámaras, presencia informativa y noticiosa. En los estudios, abogado Pablo Gerardo Matamoros, trajo en Tegucigalpa.